Todos dicen que es mentira que te quiero porque nunca me habían visto enamorado yo te juro que yo mismo no comprendo el por qué me fascina tu mirada cuando estoy cerca de ti tú estás contenta y no quisiera que de nadie te acordaras tengo solos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada júrame que aunque pase mucho tiempo no has de olvidar el momento que yo recorri mírame pues no hay nada más profundo más grande en este mundo que el cariño que te di besame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací quiéreme y duerme hasta la locura y así sabrás mi amargura lo que sufro por ti todos dicen que es mentira que te quiero y no quisiera que de nadie te acordaras tengo solos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada júrame que aunque pase mucho tiempo no has de olvidar el momento en el que yo te conocí mírame pues no hay nada más profundo y más grande en este mundo que el cariño que te di besame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací quiéreme 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 hasta la locura así sabrás mi amargura lo que sufro por ti yo ¡Gracias!